Gracias, muchas gracias a la gente de Nueva Cultura que nos recibió ayer. Estuvimos participando de la celebración de, bueno, ya anticipándonos al fin de año, una de las fiestas porque también ellos creo que tienen previsto las reuniones con la gente de la institución. Pero bueno, ayer recibieron a gente que quieren y los quiere mucho. Así que un agradecimiento muy especial. Bueno, ya que la tenemos, la saludamos y le decimos gracias. Graciela Palombe, que es la presidenta de la Asociación Nueva Cultura en Santa Fe. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, hermosa. Hola, Hugo. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, contentos porque, bueno, pudimos estar juntos ayer y saber que ha sido un año positivo para la Asociación Nueva Cultura que trabaja con las discapacidades visuales y, bueno, pensando a futuro. Sí, anoche fue la noche dedicada a los profesionales, a los trabajadores de Nueva Cultura y a la gente, como dijimos, que en algún momento de su vida, o en muchos momentos, en este año o en muchos años, ha estado presente siempre. Porque este año fue muy lindo, pasaron muchas cosas lindas, pero tenemos que seguir por un 2015 donde nos tenemos que dedicar a los niños entre 8 y 15 años con patologías complejísimas, que eso no está contemplado. Pero, como dijimos, vos viste, Hugo, que la gente que no conocía mucho se sorprendió de lo que había gente que se comprometió. Sí, sí, te escuchamos perfectamente. A seguir en todo esto, pero yo creo que ayer era amor líquido lo que había. Porque estábamos todos unidos por esas ganas de dar, ayudar, cada uno en lo que pueda. Cada uno como sepa. Porque dar es dar tiempo, dar es dar difusión, dar es dar ideas. Porque, claro, la institución está muy bien, pero hay que sustentarla. Y para sustentarla hay que tener mucha creatividad para hacer cosas. Y yo sentí ese calor de gente que dice, sí, convocame, vamos a hacer cosas. Y bueno, simplemente, gracias. Y creo que para los que nos vemos mucho, como vos, como Arlina, como tantos otros, con el año de la noche es que el padre Axel esté ahí. ¿Por qué hubo? Porque le dije, no éramos nada, él nos alentó, nos bendijo siempre, apoyó, cree. Y bueno, si el padre Axel cree, yo creo que muchos, muchos pueden creer en todo lo que estamos haciendo. Es verdad, es verdad. Y mención especial, entonces, para la presencia del padre Axel ayer en la despedida de año de la Asociación Nueva Cultura, que es dirigida a esta asociación. Y yo lo decía en un momento, justamente anoche, por ustedes, que son justamente personas ciegas, Graciela Palombi y Carlitos Romero, a quien también tenemos en línea y queríamos saludarlo, aprovechar este momento simplemente. Carlitos... Pero Carlos, lo que hace Carlos es, la credibilidad que tiene Carlos con sus números y sus cuentas, es verdaderamente fácil, André. Porque podría hacer yo muchas gestiones, proyectos, pero si esto a la hora de estar en las pruebas, no estuvieran 10 puntos, y bueno, sin embargo, Carlos me entrega en mano las cosas como para que no sean objetadas nunca. Y eso vale, y vale muchísimo. Ya lo creo. Carlos Romero, simplemente buenas tardes y gracias por recibirnos también ayer. Gracias. Carlitos, a ver si está Carlos. Aló. Ay, se cortó la comunicación. Hola. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Digo que muchas gracias por haberme llamado, y qué caro me va a salir esta que ha dicho Graciela. No, por favor. Vos sabés que la verdad que ayer lo pasamos muy bien, pero sos un tipo cargado de... energía positiva, Carlitos. Y eso se nota, se nota permanentemente, además, siempre contando alguna anécdota, cosas que a ustedes les ha tocado vivir en todos estos años, incluso a través de los 20 años de la Asociación Nueva Cultura. Así que simplemente este llamado es para decirles lo mejor y un año 2015 mejor todavía, ¿eh? Bueno, yo te agradezco mucho a vos y a todos los que componen la mesa, a todos. He hablado más con unos que con otros, pero los reconozco a todos y les agradezco. Todo este año, yo anoche dije que me pasaron varias cosas buenas, muy buenas, de haberte reencontrado después de tantos años, de haberme hecho conocer a Arlina, que dice que es una mujer maravillosa, como artista, como madre. Estuve muy contento, rodeado de tantos amigos, tantos colaboradores y tantos compañeros que los tenemos a diario, pero estas son ocasiones muy especiales y uno las disfruta de otra manera. La presencia del Padre H. nos reconforta siempre. Podría ir todos los días a la institución y siempre vamos a tener un regocijo aparte aparte porque lo queremos mucho y él nos aprecia también y para nosotros es un gran aliento. Y yo les quiero agradecer entonces también la presencia tuya, la Berlina y también de Aldana. Por favor, sabés que ha sido una gran satisfacción. No sé cómo salió en algún momento que te pusiste a contar esa anécdota de Atahualpa-Yupán. ¿Nunca la terminó? No, no, sí la terminó, pero me encantó aparte. Ah, perdón, el chiste lo terminó. La de Atahualpa. Sí, algunos chistes después no terminaste, pero ya habíamos tomado demasiada cerveza. Lo estás matando a Carlitos, bien. Ya habíamos tomado demasiada cerveza. Pero la de Atahualpa, ¿podés relatarla sintéticamente, Carlitos? No te escuché bien, perdón. Lo que contaste de Atahualpa-Yupanqui. ¿Así qué? Lo que contaste de Atahualpa-Yupanqui, que lo invitaban a las fiestas y le... Pero que no escuché lo último que me dijo Hugo. No, 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 lo último fue que... Que lo cuentes, Carlos. Que lo cuentes, nada más. Carlos. Ahora querés que lo... Sí. Sí. No el chiste, Carlos. No, el chiste no, la anécdota de Atahualpa. Bueno, esto dice que es verídico, que él vivía en París y una noche lo tenían cansado a invitaciones, pero que siempre aprovechaban de las comidas para que él cantara algo. Claro. Y ya cansado el hombre, una noche decidió de... O sea, Carlitos... Y no ir, no ir porque se sentía como usado. Entonces, en un auto, mandó la guitarra con una nota. Y dijo, yo no puedo asistir a la cena, pero mando mi guitarra. Claro, porque siempre le decían... Siempre le decían que venga, pero con la guitarra. Con la guitarra, claro. Pero con la guitarra. Quería que fueran con la guitarra a cantar. Esa es la anécdota. Yo lo entiendo y lo banco, Atahualpa, porque... En lo que es la anécdota, porque realmente a nosotras también... Eso vino a colación porque nos estaban diciendo que, por supuesto, el año que viene va a haber un evento donde nosotras vamos a ir con toda la banda gratuitamente para recadar fondos y demás. Bueno, sí. Y entonces... Pero yo lo que te dije anoche es que me pareció muy bien de que ni siquiera llevaras nada para cantar porque no era lo que nosotros queríamos, que vos disfrutaras de la fiesta y no que estuvieras preocupada en tener que cantar o que estuvieras distendida y a gusto con nosotros. Espero que lo hayas estado. Extraordinario. Estuvimos muy a gusto y muy contentos. Carlitos, un gran abrazo para vos. Digo y decís cualquier cosa. Saludos, Carlitos. Y saludos, Graciela. Hugo, quiero destacar, si se dieron cuenta, la cantidad de gente joven que había viviendo, ayudando, los jóvenes que estaban ahí pendientes, ¿no? Tus hijos especialmente. También. Y aparte, Arlina, te quiero decir que como mujer sos inteligentísima, brillante y me admira y me da un placer enorme cada vez que puedo compartir algo con vos. Muy bien. Se cortó la comunicación en este momento. Hugo, Arlina y todo el programa. Gracias, chicos. Un beso, un beso, Graciela. Chau, Carlitos. Chau, chau, chau. Saludos, saludos. Me levanto y me retiro en este momento porque después de tanto largo me voy llena. Demasiado, ¿no? No, demasiado no. A mí me encanta, pero... No, no, de verdad que me emociona.